Entrevista Matutina Alcalde, recientemente se cambió el nombre de la capital del municipio de Soledad a Ciudad Orinoco. ¿Por qué se da el cambio? ¿Con qué base se da el cambio y cómo se desarrolla el proceso? Es un proceso que se venía gestando desde el poder popular, desde la gente. Un gentilicio que históricamente no beneficiaba, no exaltaba el gentilicio de este territorio. Y hoy, viendo la necesidad de la gente, muchas personas viviendo en nuestra capital del municipio de Independencia, alegaban ser de Ciudad Bolívar o ser de otro territorio. Y, bueno, ese territorio también muchas veces fue visto como una parroquia de Ciudad Bolívar, del municipio Angostura de Lorinoco actual. Y, bueno, hemos nosotros emprendido este proceso, un proceso legal establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 70 de la Constitución del Estado de Anzuategui, también de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que faculta a los consejos municipales para hacer este cambio de nombre, pero la modalidad es a través de una consulta pública, una consulta que hemos desarrollado. Primero, revisar las propuestas de nombre. Hicimos varias encuestas, varios sondeos por la radio, por redes sociales, que también nos permiten hacer algunas encuestas. Y el nombre que tuvo más fuerza de las propuestas fue Ciudad Orinoco. Luego, se ejecutó una pregunta el pasado 24 de julio, donde se le consultó a la población si estaba de acuerdo o no con renombrar la capital del municipio de Independencia por Ciudad Orinoco, teniendo un apoyo de un 85%, el 3% votaron nulo y entre un 11 o 12% votaron negando la posibilidad de renombrar. Consideramos que es un nombre que se ha dado la gente, es una oportunidad importante, es una jurisprudencia para el país, ya que muchos territorios hoy tienen nombres que no enaltecen, que no exaltan su gentilicio. Podemos nosotros conseguir poblaciones con nombre de Chahuaramal y no existe ningún Chahuaramo, Río Grande y no existe ningún río. Entonces, bueno, esta es una posibilidad que se abre para que todas las poblaciones que se revisen su historia, nosotros en la revisión histórica revisamos que esta población ha tenido muchos nombres desde sus primeros habitantes. Los indígenas arahuacos y otomacos tenían un nombre ya en su lengua, en la lengua arahuacuera Uruajá, es decir, serranía lejos del río. Luego se llamó El Paso, luego se llamó El Peso, luego se llamó Nuestra Señora de la Virgen del Rosario y no en la revisión histórica de los libros de Cartagena de India, de Alejandro Humboldt, de Bonplan, de Américo Fernández. No hay una partida de nacimiento donde indique exactamente en qué año, en qué fecha se fundó la población de la actual Soledad y que, bueno, también cada uno de estos nombres cumple su rol en la historia. Soledad cumplió su rol en la historia y ahora en una nueva época de un salto al futuro, proyecto que nos garantice prosperidad, crecimiento y desarrollo de nuestro territorio, bueno, vamos con un nuevo gentilicio para desarrollar todas las potencialidades que tiene nuestro territorio. ¿Cómo se van a desarrollar? Bueno, tenemos, lo primero que hicimos fue revisar los potenciales para la generación de recursos, ya que es con qué nosotros desarrollamos. Además que con el fortalecimiento, la formación de los pobladores, se instalan ya en este mes de septiembre cinco nuevas universidades en Ciudad Orinoco que van a permitir desarrollar. En el pasado, aunque tenemos varios liceos y muchos bachilleres egresan de nuestro municipio, se tenían que ir a otros territorios para poder ejecutar su carrera profesional, hoy van a tener cinco nuevas universidades, entre ellas la Universidad del Turismo, la Universidad Rómulo Gallego, la Universidad Politécnica José Antonio Anzuate, y la Universidad Simón Rodríguez y la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Ya dos de ellas están funcionando y tres se incorporan. Bueno, desde el punto de vista del desarrollo, nosotros tenemos, en la revisión que hemos hecho, aparte de toda la riqueza que nos ofrece el padre río Orinoco, desde el punto de vista pesquero, desde el punto de vista agrícola, en Las Vegas del Orinoco o en las islas, como es conocido, también el potencial turístico, que es el tercer río más caudaloso del mundo, entre los diez ríos más grandes del planeta. Adicional, que la capital de los balnearios están en nuestro territorio, tenemos 42% de la faja petrolífera del Orinoco, en este momento 1.570 pozos petroleros perforados en el territorio. Hemos ahorita instalado un sistema de administración tributaria y se ha creado una superintendencia que va a permitir, de manera transparente y automatizada, captar los recursos tributarios que por ley le corresponden al municipio, y en el centro del municipio, un municipio que tiene más de 592.000 hectáreas, tenemos 200.000 hectáreas de bosque, del bosque uberito, el bosque sembrado por el hombre más grande del mundo, que hoy tampoco están redundando en beneficios para la población. Es una población que históricamente ha estado marginada, que ha estado con servicios públicos bastante caóticos, y que, bueno, en esta nueva época estamos llegando casi a los 150 días de gestión y tenemos cosas que mostrar en lo concreto, con nuestras prioridades que han sido el servicio de agua, en la línea de los servicios públicos, y la atención prioritaria del Sistema Nacional de Salud, potenciando el Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista de la atención social. Pero muchas actividades importantes estamos realizando para que esto sea la nueva ciudad del sur de Enzuata y una ciudad modelo, que va a tener estas características y que nos va a permitir, por supuesto, desarrollar todo ese potencial que tiene el territorio y el municipio de Independencia. Hablando más de los servicios públicos, hablaba de hablar de repotenciar el sistema de salud del municipio. ¿Qué pasos se van a dar y qué pasos se han dado y qué pasos se van a continuar dando para seguir haciendo? Bueno, ya se han dado, inauguramos en los pasados, hace alrededor de un par de meses, el Centro de Atención de Especialidades en el municipio de Independencia, una inauguración que hicimos junto a nuestro gobernador Luis Marcano. Adicional, ya está en un 45% de avance un complejo hospitalario que es la fusión de un actual CDI, tiene nombre Hermanos Petit, también está el Ambulatorio Juan de Dios Holquín. Estamos fusionando estas dos infraestructuras con quirófanos, salas de terapia intensiva, áreas de recuperación, áreas también de hospitalización, residencias para médicos y enfermeras. Tiene eso ya en este momento un 45% de avance y estimamos que en un par de meses ya tengamos listo este complejo hospitalario. Es un proyecto hermoso que hemos mostrado a nuestra población y que nos va a permitir avanzar de manera importante. Adicional, la Alcaldía del municipio de Independencia tiene un centro de especialidades médicas con atención a precios solidarios, con especialistas y consultas que nos van a permitir, por supuesto, dar el salto de atención primaria y también secundaria en la línea de salud, por supuesto, de la mano del Sistema Nacional Público de Salud, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Luis Marcano. Alcalde, ¿hay potencialidades turísticas en el municipio de Independencia? Mira, la capital de los balnearios está en el municipio de Independencia. Los balnearios más hermosos, Nicanayma tiene los balnearios que tiene el municipio de Independencia. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de mostrarlos al mundo. Son balnearios desconocidos y la laguna más grande de Latinoamérica está en el municipio de Independencia, se llama la Laguna de Mamo. Tiene 55 kilómetros cuadrados y es una laguna también desconocida. Algo que hoy podemos decir, inclusive, tú dices, ¿de dónde eres alcalde del municipio de Independencia? Te dices, ¿dónde es eso? Allá, al sur del Orinoco. ¿Y dónde? Entonces, hoy es Ciudad Orinoco un espacio para descubrir. Los dos puentes, infraestructuras extraordinarias que nos unen con el Estado de Bolívar, que es el puente de Angostura y el puente de Orinoquia, ambos están en el municipio de Independencia y son, además de puentes que nos permiten conectarnos, son miradores turísticos extraordinarios donde tú ves que cada quien que pasa por estos miradores se toma su foto. Hoy nosotros tenemos la oportunidad y la necesidad imperativa de crecer de frente al río Orinoco. Es decir, con potencialidades fluviales. Y te adelanto desde ya, en sinergia con todo el equipo de nuestros ríos son navegables, de los lancheros que tiene su organización interna, se va a instalar el club náutico Villas de Ciudad Orinoco. Ya tenemos el espacio visualizado para que nosotros, el potencial de desarrollo turístico que tiene el río Orinoco, no solo con el paseo náutico, sino con los esquí acuáticos, con el windsurf, con la moto de agua, con bicicletas ahora, con tecnología que pueden navegar por encima del agua. Es decir, es toda una gran experiencia que tenemos que aprovechar de cara al Orinoco y de frente a esta extraordinaria oportunidad que Dios le puso a este municipio de tener el Orinoco en el sur de todas sus costas. Alcalde, en materia de tributación, de recaudación fiscal, ¿cómo se encuentra el municipio? El municipio cuando llegamos tenía una dirección de Hacienda Municipal, se fue transformada a una superintendencia autónoma tributaria acorde a los nuevos tiempos y que ya se crearon las bases en este momento, el SAT, Independencia, es un sistema automatizado que la gente puede meterse en la web y desde cualquier lugar del planeta puede cancelar todos sus tributos. En este momento ya tenemos más de 150 inscritos y eso que fue el pasado lunes fue que se aperturó. Es decir, luego de la creación de Yaciorino, aperturamos abiertamente el SAT y bueno, tenemos que regularizar todos estos comerciantes, empresarios, industrias que tenemos en nuestro territorio que son bastantes. Además, de todo el tema petrolero que también debe entrar por toda la línea del sistema, tenemos nosotros allá a las empresas mixtas Petro Monagas, Petro Independencia, Petro Victoria, Sinovenza, Exploración y Producción de la División Carabobo de PDVSA, Exploración y Producción de la División Ayacucho de PDVSA, Petro Piar, Petro Cariña, son una cantidad importante de empresas desde el punto de vista petrolero y desde el punto de vista forestal, tenemos a Propulso, que es una planta productora tenemos también a Trillum, a Maciza y estos recursos industriales no han redundado en beneficio hoy a nuestro territorio. Nuestro compromiso y ha llegado la hora de devolverle la oportunidad a que se desarrolle este territorio y que si tiene con que además de todo el tema turístico, además de todo el tema pesquero, además de todo el tema forestal, además de todo el tema petrolero, bueno, muy pocos municipios tienen todo este potencial para desarrollarse de manera efectiva. Alcalde, gracias por acompañarnos hoy. Un gran abrazo, hermano. Estuvo con nosotros Hernán Rodríguez, alcalde del municipio de Independencia del Estado Anzoategui en entrevista matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina. Gracias por ver el video.